Muy buenas tardes. Vale, pues abrimos la sesión de este último pleno ordinario del año. Señora secretaria. Punto primero, oficina de secretaría, aprobación de las actas de pleno de sesiones anteriores, extraordinaria número 14 de 28 de noviembre y ordinaria número 15 de 30 de noviembre. ¿Alguna intervención? No. ¿Votos a favor? Vale, pues queda aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Punto segundo, oficina de secretaría, dación cuenta de las disposiciones oficiales del Estado, comunidad autónoma y provincia. Señora por enterados. Muchas gracias. Punto tercero, ratificación de decretos. Ratificación decreto de alcaldía número 4.899 de 5 del 12 del 23, aprobando participación en subvención para la digitalización del ciclo urbano del agua en paterna para la gestión sostenible de los recursos hídricos y adaptación al cambio climático. Ratificación decreto de alcaldía número 5.106 de 19 del 12 del 2023, modificación de la hora de celebración del pleno de diciembre de 2023. ¿Alguna intervención? Si les parece, votamos conjuntamente. Vale, pues votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Todos a favor. Muchas gracias. Punto cuarto, dación cuenta de sentencias y autos, que son los siguientes. Hación cuenta sentencia número 915-2023, de 7 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por la que se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia número 103-2022, de 19 de mayo, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Valencia, que desestimaba el recurso promovido por la actora para que se le declarase funcionaria de carrera en el solo sentido de considerar que ha existido un abuso en la contratación interina. Dación cuenta sentencia número 885, de 31 de octubre de 2023, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por doña Mónica Marina Rosado Magraner, contra la sentencia número 146-2022, de 29 de junio, del Juzgado de lo Contencioso número 10 de Valencia, por la que se desestimaba el recurso contencioso interpuesto contra la resolución acordando su cese como funcionaria interina. Dación cuenta sentencia número 256-2023, de 14 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Valencia, por la que se estima el recurso contencioso interpuesto por doña Carmen Jiménez Ballesteros, contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición deducido frente a liquidación del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos, por importe de 2.723,57 céntimos. Sean por enterados. Muchas gracias. El punto quinto. Dación cuenta programación cultural primer trimestre ejercicio 2024. Sean por enterados. Muchas gracias. Punto 6. Sostenibilidad, área de sostenibilidad y vertebración territorial, planeamiento urbanístico, expediente expropiación de parcelas de terreno, citas junto a la estación de FGV de Paterna, que se corresponden con la antigua parcela 48E del Catastro de Rústica. Inicio, expropiación. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto 7. Área de sostenibilidad y vertebración territorial, planeamiento urbanístico, modificación puntual número 86 del Plan General de Ordenación Urbana de Paterna para incluir el uso sanitario y asistencial en los usos admitidos por el plan en la zona de equipamiento U447-43, aprobación definitiva. ¿Alguna intervención? ¿No? Sí. Señor Palma. Señor Sagredo, ¿Tiene usted algo en común con el señor Sánchez? Y no solo el tiempo que pasa en Madrid. Actúan siempre del mismo modo. Ustedes presentan solamente una parte de la historia, la que les conviene. ¿Qué es lo que lleva usted haciendo con el hospital desde la campaña electoral? Usted en campaña mostró una maqueta, pero ocultó que no tenía un terreno. Por eso el Partido Popular hoy votará en contra. Usted en campaña dijo que Paterna tendría un hospital, pero ocultó que ese terreno no podía albergar un hospital. Por eso el Partido Popular hoy votará en contra. Usted en campaña dijo que Paterna era el mejor emplazamiento para el hospital, pero ocultó que no tenía un plan de accesos. Por eso el Partido Popular hoy votará en contra. No se equivoque. El Partido Popular de Paterna no vota en contra de un hospital para Paterna. El Partido Popular de Paterna vota en contra de la gestión de un alcalde que no ha dudado en jugar con la esperanza y la ilusión de sus vecinos. Porque cuando usted prometía a los vecinos que podrían ir al hospital andando, lo único en lo que pensaba era que fueran corriendo a votarle. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Pérez. Hola, buenas tardes. Buenos días. Lo que traemos aquí al Pleno hoy es una modificación del plan para compatibilizar el uso dotacional deportivo con el sanitario asistencial. Lo digo porque ese es el contenido de esa parcela. Es una parcela que es dotacional, que es una parcela que nos ha asemilado el expediente, pero ya tenemos un documento por el cual se desaparecerá el ayuntamiento de Paterna de manera anticipada y luego ya se materializará sobre el aprovechamiento urbanístico como corresponda. Respecto al plan de movilidad, una vez que la Generalitat decida que es el lugar adecuado, como así entendemos nosotros, para el hospital, pues ya el plan de movilidad vendrá con posterioridad. Pero lo único que tienen que votar ahora es compatibilizar el uso deportivo con el asistencial, con el sanitario asistencial, para que puedan plantarse aquí el hospital. Y ya está. Si no están en contra de que vengan aquí un hospital, voten a favor. No tiene más trascendencia. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿No? Muy bien. Bueno, yo aquí sí que me gustaría trasladar dos cosas. ¿Qué es lo que traslada el Partido Popular de Paterna? Primero que no tienen ni idea de gestionar, porque ustedes dicen, no, es que están anunciando un hospital. A ver, yo no sé cómo lo hace el Partido Popular, pero desde que se inician las tramitaciones hasta que hay un hospital, pues evidentemente pasa un tiempo. Yo sé que a ustedes les gusta eso de ocultar, porque no sabíamos los planes que tenían el Partido Popular y Vox para gobernar en ayuntamientos y en autonomías, pero el Partido Socialista al final negocia y de forma transparente ven los acuerdos a los que se llega. Y esto es exactamente lo mismo. Cuando se va a hacer un hospital, pues se dice, oiga, se va a hacer un hospital, y a partir de ahí se empiezan las tramitaciones. Yo no sé si ustedes anuncian un hospital y ya está el hospital. Entonces, por un lado, están diciendo a los ciudadanos que no tienen ni idea de gestionar, y por otra parte, se están oponiendo a que Paterna tenga el nuevo hospital de la Hernado de Vilanova. Ni más ni menos, porque si están votando en contra de esto, están votando en contra de que en estos terrenos se pueda construir un hospital. Pero bueno, ustedes mismos vean. Muy bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues muy bien. Queda aprobado por unanimidad, excepto por los votos del Partido Popular. Ya lo explicarán ellos. Punto octavo. Área de Sostenibilidad y Vertebración Territorial. Aprobando modificación puntual número 84 del Plan General que tiene por objeto regular las condiciones de reserva de aparcamiento sin modificación del artículo 160 del Plan General de Ordenación Urbana. Aprobación definitiva de la parte que regula las condiciones de reserva de aparcamiento. ¿Alguna intervención? No. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues queda aprobado. Muchas gracias. Punto noveno. Estimando solicitud de bonificación en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondiente a las obras de construcción de nueva sede del Centro Nacional de Dosimetría en la calle Santa Gemma, número uno. ¿Alguna intervención? No. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Punto décimo. Dación cuenta informes de control financiero de beneficiarios de subvenciones. EGM, Parque Tecnológico de Paterna, FEMPES y Patronato Intermunicipal Francisco Esteve. Ejercicio 2022. Sean por enterados. Muchas gracias. Punto 11. Gestión económica. Aprobación relación de gastos número 19-2023, grupo 2, de facturas y reconocer la obligación de las mismas con cargo al presupuesto vigente que ascienden a 659.537,81. ¿Alguna intervención? No. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto 12. Gestión económica. Aprobación relación de gastos número 19-2023, grupo 3, de facturas y reconocer la obligación de las mismas con cargo al presupuesto vigente que asciende a 136.509,95 céntimos. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto 13. Gestión económica. Dación cuenta. Estados de ejecución del periodo comprendido entre el 1 de enero a 30 de noviembre de 2023. Sean por enterados. Muchas gracias. Punto 14. Dación cuenta. Informe auditoría Fundelp. Ejercicio 2022. Sean por enterados. Muchas gracias. Punto 15. Me han comunicado que se retira. Sí. Gratuidad de los títulos de autobús municipal y extensiones de la concesión de la línea 140 para el ejercicio 2024. ¿Alguna intervención? No. ¿Votos a favor? Vale. Pues queda por unanimidad. Muchas gracias. Punto 17. Parte de información y control. Dación cuenta de decretos alcaldía y concejales, concejalas con facultades delegadas del 4.713 de 24 del 11 al 5.075 de 15 del 12. Ambos inclusive las actas o juntas de gobierno local números 51 a 57 de fechas 23, 27 y 30 de noviembre de 2023 y 4, 7, 11 y 14 de diciembre de 2023, respectivamente. Sean por enterados. Muchas gracias. Punto 18. Dación cuenta de asuntos de alcaldía de interés municipal. En concreto, dación cuenta estadísticas de desempleo del mes de noviembre de 2023. Sean por enterados. Muchas gracias. Punto 19. Parte de información y control. Dación cuenta de reparos formulados por intervención o de la informa acerca de su inexistencia. Sean por enterados. Muchas gracias. Punto 20. Mociones, la primera presentada por el Grupo Municipal PSOE, moción para combatir la ludopatía, la degradación de nuestros barrios y rechazar la nueva ley del juego del Partido Popular y Vox. Sí, muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, decir que habiendo dos mociones en este pleno sobre el mismo fondo, compromiso y nosotros hemos llegado a un acuerdo para refundir las dos mociones en una y paso a leer el texto de la misma. En el año 2020, el gobierno progresista del Botanic, presidido por Chimo Puig, aprobó una ley pionera en España para combatir la ludopatía y terminar con la degradación de nuestros barrios. Desde el boom de las casas de apuestas en el año 2014, hemos visto cómo se cierran comercios tradicionales y se instalan casas de apuestas, aumentando la degradación de los barrios y los problemas de ludopatía entre la juventud debido al fácil acceso a las casas de apuesta. El juego ha supuesto un negocio de 3.864 millones de euros en el año 2022, lo que supone un aumento del 7,75% respecto al año anterior, según la propia patronal del juego. El 84% de las personas mayores de edad han jugado alguna vez en los últimos 12 meses y la mayoría admite que es una forma de entretenimiento habitual. Y lo que es aún peor, la bajada de la edad en que los y las adolescentes empiezan a jugar, estableciéndose en los 14 años según el informe sobre trastornos comportamentales del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. El mismo informe señala que un 20% de menores de entre 14 y 18 años han jugado con dinero en los últimos 12 meses. La Ley 1.20 de 11 de junio de la Generalitat de Regulación del Juego y de Prevención de la Ludopatía en la Comunidad Valenciana supuso un paso firme en la protección frente a un grave problema de salud pública y una ley valiente que atajaba estos problemas. Esta ley prohibía la instalación de casas de apuestas, salones de juego y máquinas tragaperras o de apuestas a menos de 850 metros de un centro educativo o un centro de rehabilitación. Esta distancia, en consonancia con leyes de otros países de Europa, permitía alejar de la puerta de los colegios de nuestros hijos la problemática de la ludopatía. Además, para acabar con la proliferación salvaje de casas de apuestas en nuestros barrios, se limitó a una distancia mínima de 500 metros entre casas de apuestas, al igual que pasa con tantos otros sectores. Y para que no hubiese ninguna problemática con las demandas, la ley aplicaba todos estos criterios a las nuevas licencias. Nunca se ha cerrado una casada de apuestas con licencia en vigor. Desgraciadamente, hace un par de semanas, el gobierno del señor Mazón y Vox han decidido revertir estos avances sin haber hablado ni con las asociaciones que luchan contra la ludopatía ni con otros grupos políticos para intentar llegar a algún acuerdo. Las enmiendas presentadas por el PP y Vox para modificar la ley del juego eliminan la distancia de 850 metros entre un centro educativo o de rehabilitación y una casa de apuestas y acaban con la distancia mínima de 500 metros entre una casa de apuestas y otra. Con esta normativa, en la puerta del colegio de nuestros hijos se podrán instalar casas de apuestas sin ningún tipo de trabas. La política consiste en mejorar la vida de la gente. Es imposible que alguien consiga explicarnos en qué mejora la vida de la ciudadanía permitir que se intuben una casa de apuestas en la puerta del colegio de nuestros hijos o en qué salen ganando nuestros barrios si se cierran nuestros comercios y se instalan decenas de casas de apuestas. Por consiguiente, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instalar a los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas a rechazar las enmiendas a la Ley 1.20 de 11 de junio de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunidad Valenciana que implican un grave recorte en la protección contra la ludopatía de las y los menores. Segundo, que el Consejo de la Generalitat Valenciana recupere la distancia de 850 metros entre un centro educativo o de rehabilitación y una casa de apuestas. Que el Consejo de la Generalitat Valenciana recupere la distancia mínima entre casas de apuestas de 500 metros. Que el Consejo de la Generalitat Valenciana aumente la inversión en políticas de prevención y lucha contra la ludopatía. Y, por último, que de estos acuerdos se dé cuenta a los Corts Valencianes, la Generalitat Valenciana, las Diputaciones, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y a la Ciudadanía en general. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Intervenciones? Señora Gaya. Sí. Bueno, en primer lugar, donarles gracias al Partido Socialista por la voluntad de arribar a una Corte en esta moción, pero lo que nosotros retiraremos la nuestra y votaremos a favor de esta moción. Y si volía adrecharme al Partido Popular y a Vox, yo no sé si tienen claro la perillositat de estas actuaciones que hacen en el Gobierno de la Generalitat presentando este tipo de esmenes. Por si de caso, pues no se han mirado bien las cosas y no... Y piensen que eso de la ludopatía entre la gente jove es una abstracción o es algo que en realidad no está ocurriendo. Yo sí que voy a daros unas cifras para que tengueu claro cómo está la situación a Simpaterna en particular porque tenemos un estudi realizado por la Conselleria de Sanidad que se va realizar ya el 2017. No es poca broma, ya hace tiempo que la situación es muy compleja. Es un estudi que está reflejado en el Plan Municipal de Prevención de Addicciones de la Junta de Paterna en el último, en el 2022-2025, donde dice que con una edad mitiana de 17 años, es decir, menores de edad, ya los 58,4 declaren jugadores con dinero. Y si subimos la edad de la alumna a una mitad de 19 años, la prevalencia de juegos de ar con dinero por medio se aproxima al 80% de la alumna. Señores y señores del PP y Vox, ¿això no los posa els pels de punta, com a mi en particular? ¿Pensen que esmenar i flexibilizar la llei del joc perquè les cases d'apostes puguen campar com i per on vulguin és un bon camí? ¿Pensen que eliminar les restriccions que pretenen minimizar l'impacte de la ludopatia sobre els adolescents és el camí que s'ha de seguir? Per a vostès les pretensions dels lobbies de les cases d'apostes i jocs estan per damunt de la salut mental i del benestar de la nostra joventut. I això, per a nosaltres, almenys d'este compromís, és molt, molt, però que molt greu. A veure com ho poden justificar. Gràcies. Moltes gràcies. Por parte de Vox, señora Huertas. Des de Vox queremos explicar que les enmiendes que se presentaron no pedien en ningún caso medidas que favorezcan la ludopatia. Lo que se pedien en esas medidas era resolver la chapuza jurídica del anterior gobierno regional y es que se aplicaban las restricciones a las casas de apuestas con carácter retroactivo afectando a los negocios que ya existían con anterioridad con lo que habían convertido a la región en un territorio sin seguridad jurídica. Es más, en ellas se exigen todas las garantías y controles de esos locales y lo único que se evita con estas enmiendas es una futura condena de más de 400 millones de euros. Una condena que tendrían que pagar los valencianos en concepto a las reclamaciones judiciales que se presentarían todos y cada uno de los salones de juegos que ya tienen licencia y que están en funcionamiento porque ustedes aplicaron con efecto retroactivo unas medidas de imposible cumplimiento económico y es que no se puede aplicar de forma retroactiva una designación restrictiva perjudicial para los afectados que abrieron sus empresas cumpliendo en todo momento con la legislación vigente donde si un salón de juego sin sonido sin publicidad sin luces se encontraba ya instalado con su ley con su ley solo les quedaba cerrarlo si no estaba a suficiente distancia de un colegio esta medida perjudicaba a miles de trabajadores y vulnera la libertad de empresa y de establecimiento además el tribunal valenciano el TSJ estima que puede provocar un falseamiento de la competencia que supongan formas encubiertas de monopolio estatal provocando ventajas injustificadas para el sector público un sector que reporta ingresos directos considerables para el Estado en detrimiento de la libertad de mercado o causanando pérdidas que complican la subsistencia de establecimientos privados en este sector de servicios de la economía y perjudica a una unidad de mercado con igualdad de condiciones y como he dicho al principio a través de las enmiendas en ningún momento se fomenta el juego no son medidas que favorezcan a la ludopatía son medidas menos restrictivas pero igualmente efectivas Muchas gracias señora Huertas Grupo Popular Señor Gómez Sí, muchas gracias señor alcalde buenos días a todas y a todos y si me permiten gracias señora Gaya por los datos que ha aportado a mí me ha sorprendido porque usted hace menos de un mes recriminó a mi compañero el señor Casillas por venir a un debate con retórica y con datos yo le doy la bienvenida a lo de venir con datos no lo hemos inventado nosotros es así desde los griegos para ir también a ese pleno hubo aquí una conversación que creo que recordamos todos con unos vecinos y el señor alcalde dijo una frase que a mí me pareció extraordinariamente acertada dijo algo así como si lo que diga un tribunal superior de justicia nos va a dar igual pues toda la razón como lo ha dicho la señora Huertas hay que escuchar lo que dicen los tribunales superiores de justicia y para traer aquí una moción como la que traen ustedes creo que solo hay dos opciones ustedes no saben lo que ha dicho el tribunal superior de justicia sobre la ley 1-2020 de regulación del juego que se implementó con ustedes en el gobierno del botánico o ustedes lo saben pero les da igual y por una cuestión de coherencia con aquella frase del alcalde entiendo que estamos en el primer escenario ustedes no saben lo que ha dicho el tribunal superior de justicia de la comunidad valenciana se lo cuento este tribunal ha manifestado dos cuestiones acerca de la ley en la primera se pregunta si es compatible con los artículos 26, 49 y 56 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea principios de libertad de empresa o de libre prestación de servicios y que ha hecho lo lógico la pertinente consulta al tribunal de justicia de la Unión Europea para la cual está esperando respuesta que dice también este tribunal sobre su ley pues se pregunta si la prohibición de acceso a menores a los salones de juegos no es ya una medida lo suficientemente restrictiva para su protección y por tanto mucho menos lesiva que la restricción de las distancias para aquellos locales que ya tienen una licencia no para nuevos palos que ya la tienen dicho de otro modo el tribunal superior de justicia de la comunidad valenciana se pregunta si ustedes elaboraron una ley sin tener en cuenta los criterios mínimos de proporcionalidad y sin hacer un examen exhaustivo de su encaje en la legislación europea dicen ustedes que el partido popular y Vox han presentado enmiendas en el Scorch así es y menos mal que las han presentado yo no sé si las han leído las tengo aquí lo que pretenden estas enmiendas se lo voy a exponer a todos con un ejemplo muy gráfico y muy pedagógico para que lo entienda hasta yo si yo fuera propietario de un salón de juegos en paterna a 200 metros de un instituto y tuviera que renovar mi licencia a partir del 1 de enero de 2024 siguiendo el criterio del partido socialista y de compromiso habría que condenarme al cierre inmediato ¿verdad? yo me pregunto ¿qué ocurriría entonces si prosperasen los recursos a esta ley? entiendo que habría que indemnizarme a mí y a tantos otros propietarios estas enmiendas no dan vía libre para nuevos salones de juego junto a los centros educativos tampoco señores de compromiso para que proliferen como setas como decía el señor Valdobí hace un par de días estas enmiendas lo que hacen es velar por la seguridad jurídica hasta que se pronuncien los tribunales estas enmiendas lo que hacen es proteger a los valencianos de tener que pagar con su dinero en su caso potencialmente más de 400 millones de euros en indemnizaciones al sector del juego ustedes hicieron su ley y los jueces les están respondiendo y miren yo puedo entender que ustedes viniesen al pleno del ayuntamiento de Paterna a exigir al señor Mazón que no derogue sus aciertos pero es que vienen ustedes hoy a exigirle que repita sus errores es fascinante esto así que vamos a aprender cosas aquí y termino termino con una pregunta que me gustaría que me respondiesen díganme si los tribunales condenasen en un futuro al consell a abonar hasta 450 millones de euros en indemnizaciones por culpa de una ley que ustedes elaboraron mal y por culpa del criterio que hoy exigen aquí el Partido Socialista y Compromís ¿qué harían? ¿asumirían su responsabilidad? ¿buscarían el modo de encalomarle al señor Mazón la responsabilidad? ¿dirían que los jueces son fachas con toga o harían una mezcla de las dos anteriores? apuesto apuesto a que harían esto último hagan juego muchas gracias muchas gracias señor Gómez señor Fortea sí muchas gracias señor alcalde bien por lo que comenta el señor Gómez debemos entender que ha pasado lo mismo que con la amnistía fiscal del Partido Popular que se la cargó el Tribunal Constitucional eso sí nos costó a todos los españoles miles de millones de euros y quiero decir por aquello que decían de tramitar las leyes conforme a la legalidad y veces que las cosas se hacen no entiendo y un juzgado considera que no se han hecho conforme a derecho y siguiendo ese argumento ustedes están destacando todo el rato una idea que es la retroactividad de la norma las penalidades que conlleva la retroactividad de la norma y yo les digo lo siguiente bienvenidos a gobernar eso es lo que tiene gobernar que cuando heredas un gobierno y hay una ley en tramitación uno tiene que ser lo suficientemente maduro y capaz para hacer frente a las vicisitudes que tengan cualquier ley y adaptarse a lo que diga un tribunal y saber adaptarse por eso la cuestión fundamental no es si podemos garantizar los derechos de la libertad de empresa conforme digan los tribunales de eso lo tenemos todos claro por eso la moción dice que habéis hecho esta cuestión sin hablar con nadie porque lo que hay que hacer es hablar consensuar y centrarnos en el fondo del asunto porque después de vuestras intervenciones de Vox y del Partido Popular lo que yo os pregunto es ¿estáis de acuerdo o estáis en contra de que se puedan establecer casas de apuestas cerca de los colegios y de los centros de rehabilitación? ¿estáis de acuerdo o estáis en contra de que puedan proliferar este tipo de negocios en nuestros barrios en perjuicio del comercio local y del comercio tradicional ¿estáis de acuerdo o estáis en contra? ni siquiera voy a entrar a valorar ese argumento que habéis puesto sobre la mesa de comparar o equilibrar o igualar a una casa de apuestas con una caseta de la once o con un puesto de loterías del Estado porque la simple comparación ya me parece vergonzosa gracias muchas gracias señor Gómez y señora Huertas la salud mental de nuestros adolescents no tiene preu ustedes pensan que están haciendo un argumentario hablando de seguridad jurídica de posibles indemnizaciones ¿qué vale protegir los nuestros adolescents? ¿cuántos diners tenemos que destinar a protegirlos de una ludopatía que si han escoltado las dades que he dado en paterna majors de 19 años el 80 y pico per cent es declaren jugadores amb diners de manera habitual no es una broma ja ho he dit abans no sé vostès jo crec que s'han retratat en els seus argumentaris almenys des del meu punt de vista segueix quedant clar que estan del costat dels empresaris i sí proliferaran com a setes i les seues esmenes prosperen i se canvia la llei del joc sí que ho faran moltes gràcies la señora Huertas aunque el juego público no és competencia de la Generalitat sí que me gustaría fer un inciso del último informe sobre adicción al comportamiento i otros trastornos adictivos de 2023 publicado anualmente por el Ministerio de Sanidad donde el juego privado representa solo el 9% del consumo total en comparación con el 94,1 del juego público del informe también se desprende que la edad de inicio del consumo se ha retrasado hasta los 23,3 años esas cifras del informe de sanidad no justifican todo el alarmismo con el que solicitáis la aplicación de una legislación restrictiva y retroactiva sobre ellos el único juego que crece año tras año en clientes es el público y la ONCE loterías y rascas dos categorías sobre las que no se aplica ninguna medida restrictiva y eso que las loterías y rascas de la ONCE y Bonolotos son los juegos de hacer más recurrentes entre los jóvenes y según sanidad también los que causan una mayor adicción a la población de 14 y 18 años admitan que estas enmiendas exigen todas las garantías y controles sobre los locales que en ningún momento van a proliferar las casas de apuestas eso es falso pero no se puede aplicar una ley restrictiva de derechos con carácter retroactivo cuando se ha cumplido con todos los requisitos legales en las enmiendas hay sentido común sensatez y sumisión a la ley y los controles internos serán totales además el TSJ ha sido bastante claro muchas gracias señor Gómez sí decía en la primera intervención que para tener debates serios es importante venir con datos y es importante venir con retórica pero también es importante huir de los marcos absurdos y yo no les voy a decir que hoy ustedes han traído aquí un marco absurdo pero sí que han traído un marco bastante facilón es algo así como o apoya usted mi moción o usted está a favor de que chicos y chicas de 14 años se jueguen la paga en el casino y miren yo creo que este tema es lo suficientemente relevante lo suficientemente preocupante como para evitar falsos dilemas como para ser un poquito más rigurosos y como para bajar un poco una marcha en esto de la demagogia porque a todos nos preocupan las adicciones a los juegos por supuesto que sí a todos nos preocupan las adicciones de los jóvenes nadie aquí las quiere facilitar así que yo les pediría que no vengan aquí a jugar a las hipérboles porque creo que son ustedes bastante más serios que todo esto pero esto de ser serios es como lo de la mujer del César como lo del marido de Cleopatra que no basta con parecerlo como ya expuesto en la primera intervención nuestro rechazo a su moción se fundamenta en que ustedes solicitan la retirada de unas enmiendas que son absolutamente necesarias yo creo que la elaboración de esta ley a ustedes les pudo el afán de situar el progresismo o lo que ustedes entienden por progresismo el afán de ocupar una posición de vanguardia o lo que ustedes entienden por una posición de vanguardia por encima de la proporcionalidad por encima de la responsabilidad por encima del rigor y por encima de la seguridad jurídica y como no me gusta escaparme de las preguntas le voy a responder señor Fortea cuando pregunta si estamos de acuerdo con que haya salones de juego cerca de los centros educativos ¿verdad? bien, ¿saben ustedes que se inauguró en la localidad de Alicantina de San Vicente del Raspech en el año 2020 a 95 metros del Instituto Gaya con su ley en vigor con un alcalde socialista y con ustedes en el consej como estamos en día de amigos invisibles se lo voy a plantear como un acertijo miren lo que allí se inauguró no fue un parque de bolas pero adentro se puede jugar ¿adivinan? exacto un salón de juegos con su ley en vigor con un alcalde socialista y con ustedes en el consej miren en este asunto ustedes no solo demostraron incapacidad para redactar una ley que no tuviera cabos sueltos es que también demostraron mucha incapacidad para trabajar en que esa ley se cumpliese y tienen el valor de venir hoy aquí a sentar cátedra y tienen el valor y es a mí lo que más me molesta de venir aquí a dejar caer que quien no baile hoy a su ritmo no vela por el interés general y no vela por el cuidado de nuestros niños y de nuestros jóvenes pues miren con todos los respetos los ataques de dignidad los sacos de moralina y las lecciones de derecho o de no derecho para quienes se las compren con nosotros con este con este grupo municipal les pasa como le gusta decir al nuevo ministro de transportes Oscar Puente pinchan ustedes en hueso muchas gracias muchas gracias quiere señor Fortea si la verdad es que me sorprende la la actitud del señor Gómez porque para tener tanta dignidad y cierta prepotencia a la hora de hablar yo quería recordarle que pasó eso de que pasó con eso de hacer de la excepción la norma con la que tanto nos nos alumbraba en los anteriores plenos pero realmente sigue sin sigue sin contestar a la pregunta fundamental porque la moción en los acuerdos lo que decimos es recuperar las distancias que es lo que nos preocupa y esa es la pregunta que les hacemos ustedes tienen la obligación de gobernar y la responsabilidad y la opción el mayor poder que tiene un político en la Comuna Valenciana que es el diario oficial de la comunidad ustedes hacen las leyes y quieren proteger a la infancia y a la juventud recuperen esas medidas de distancia y nosotros no nosotros no vamos de prepotentes ni de catedráticos no nosotros lo que hacemos es escuchar a los catedráticos y a los especialistas y por eso cerca de 100 académicas 100 académicos de las principalmente no solamente de ellas de las 5 universidades públicas valencianas investigadores también del CSIC del Instituto también de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche así como más de 70 profesionales sanitarios y técnicos de prevención lo que piden es el mantenimiento de estas medidas de distanciamiento y les cito a ellos que sí que son catedráticos y especialistas en la materia no son mis palabras yo no me arrogo esa dignidad ellos dicen se dará manga ancha a que puedan permitirse licencias justo al lado de colegios sin importar la distancia la proximidad de los locales ahonda en la problemática y dicen antepone el beneficio económico a la salud mental de nuestros menores de su edad y de las familias y dicen las enmiendas son un retroceso en la prevención de la ludopatía que arruina las vidas y el futuro de miles de personas cada año pero estos son los especialistas de la universidad los que saben de prevención y los que saben de ludopatías no nosotros pero es que además las AMPAs también se han quejado de estas modificaciones que estáis realizando y de vuestra conducta y José Manuel Casermeiro que es el responsable de Valencia de la federación de las AMPAs de la provincia la entidad mayor la que representa la mayoría de AMPAs no nosotros ellos han dicho ha censurado no ha habido debate y directamente se plantea por la puerta de atrás incluyendo la modificación en la ley de acompañamiento a nosotros no se nos ha consultado nada y no se ha tenido en cuenta el coste social y además añade cuando se modifica algo hay que hablar con los interlocutores adecuados la federación representa la mayoría de las familias del sistema educativo público valenciano y no se nos ha llamado para nada es decir nosotros lo que hacemos es hacernos eco de un malestar de la comunidad educativa a través de las AMPAs y de los especialistas de los catedráticos que tenemos en la ciencia valenciana para hacer frente a los perjuicios que va a tener la modificación de estas distancias gracias pues muchas gracias a todos y a todas pues pasamos a la votación votos a favor votos en contra pues queda aprobada la moción muchas gracias a todos la siguiente moción presentada por el grupo municipal compromiso moción rechazo proyecto ampliación bypass señor Martín sí el proyecto de ampliación de la autovía con la duda con bypass el suplaz per paterna es un malsón que ya porta más de 20 años atabalant a la ciudadanía de paterna de manera repetitiva año y año el proyecto ha sido revifado y tomado en nombrosas ocasiones por diferentes governs centrales en etapas diversas al largo de estos tiempos de la misma manera que se posaba en marcha se acababa tombando como consecuencia de la presión social y política tornando al calaix donde había existido dentro de esta presión social cal rememorar la gran lluta ciudadana que durante estos años las diferentes asociaciones de vecinos y vecinas del municipio han portado a termo una lluita que ha sido consensual en las fuerzas políticas de paterna con una oposición unánime en la lluita contra este proyecto a este plenario ya se han aprobado diversas mociones en contra del proyecto aconseguiendo casi siempre la unanimidad de todos los partidos para situar a paterna en contra del proyecto de ampliación desde que va comenzar el proyecto todas las corporaciones de todas las legislatures han aprovat el posicionamiento en contra de este ahora el proyecto torna a entrar en fase de licitación y ahora es el momento en el cual paterna encapçalado por el seu ajuntamiento torna a mostrar el rebuig unánime de las seues fuerzas políticas al proyecto este proyecto suposaría para paterna una reducción en la cualidad de vida de sus habitantes aumentando la quantidad de tráfico pasando la quantidad de polución el soroll y el colapso del tránsit a todo el pueblo a más a más la afección a la zona urbana de la Canyada incluyen tres escoles afectadas y la afección al polígon de fondo del cerro en la eliminación de varias empresas fan que el proyecto siguen sostenible para el nuestro pueblo ateniendo a las posiciones se acuerda la aprobación de los siguientes acords insta al gobierno espanyol a que paralicen el proyecto de ampliación del bypass al superperpaterna y según el ayuntamiento de paterna continuará demandando las alegaciones al proyecto la suya eliminación y paralización muchas gracias muchas gracias señor Martín intervenciones señora Huertas quiere grupo popular no señor Fortea si gracias señor alcalde el partido socialista va a presentar una enmienda que ya tiene la secretaria a su disposición que solamente se centra en los acuerdos la exposición de motivos consideramos que sí que va en la línea de todas las mociones que hemos ido aprobando y la enmienda es de modificación de los acuerdos 1 y 2 de la moción de compromiso y de adición de un acuerdo tercero y los acuerdos dicen así primero el ayuntamiento de paterna se reafirma en su rechazo a cualquier proyecto de ampliación del bypass que afecte negativamente a nuestra ciudad rechazo que sea puesto de manifiesto tanto de forma política como jurídico administrativa agotando todas las vías judiciales para defender los intereses de paterna segundo el ayuntamiento de paterna insta al ministerio de transportes y movilidad sostenible a consensuar con el ayuntamiento de paterna una solución sostenible eficiente y que mejore la movilidad y tercero comunicar los presentes acuerdos al ministerio de transportes y movilidad sostenible muchas gracias señor Martí si desde compromiso podríamos intentar pensar en recolir estos acords que mostren el problema que le veo es que dentro del to que tiene de estar en contra del proyecto del bypass cuando están sin estos acords en la moya opinión dicen una puerta oberta que si el proyecto es sostenible y todos sabemos que el proyecto actual ya se le ha donat o se le ha intentado donar un caliu de sostenibilidad cambiando simplemente el título del proyecto cuando es el mismo y tiene los mismos efectos prejudiciales que pueda tener para paterna simplemente porque mejora las escorrentillas de un barranco o puede incluir un pas de viananza o de vicis en el proyecto para compromiso eso no es suficiente para compromiso creguen que no hay que tener una oposición frontal a cualsegol proyecto que quiera ampliar el bypass al seu pas per paterna somos conscientes de que dentro de las atribuciones que tiene el Estado considera que ese proyecto es necesario y lo entenemos obviamente siempre pero de la misma forma consideremos que cualsegol aumento de carrils en el bypass al seu pas per paterna va a empitjorar las condiciones de vida de los paternales y más porque Europa porque el Estado no cambia el título de este proyecto por un capricho o por hacer lo más venible lo hace porque Europa está en contra de estos proyectos de ampliación de vías únicamente de tránsito está en contra ¿por qué? porque lo que hace y lo que está demostrado como usted decía por científicos de todo el mundo es que aumentar los carrils de circulación no mejora la circulación hay otras medidas con la limitación de velocidades con otros sistemas con mejorar las vías en este caso el corredor mediterrani que trauría mucho de tránsit de esta carretera que sí que solucionaría el problema del tránsit en esta zona pero tornar a la solución que porten 20 años que es afetir 4 carrils al superpaterna l'únic que va a fer es aumentar el tránsit en paterna no va a millorar el tránsit tota la gent que passem esa carretera per l'amunt todos los días al final está colapsada dos rateos al día no hay más colapsos no hay una necesidad al final para que el tránsit de 8 y media a 9 y cuarto del matí siga más fluid y de 7 y media a 8 de la tarde siga más fluid se van a gastar un dineral i van a empitjorar la vida de paterneres y paterneres si el gobierno central vol fer l'ampliació des de paterna tenemos que hacer esa posición frontal los sus acords igual que la última moción que vamos a aprobar en el plenario la pasada legislatura en la moya opinión deja esa puerta oberta deja la puerta oberta que si el proyecto es sostenible pues el tiraríamos en adelante y el podría admitir paterna pero a compromiso el proyecto siga como siga no se puede hacer sostenible por lo tanto desde paterna tenemos que decir un no rotundo imagina que nosotros votarme en contra del securso a coche muchas gracias muchas gracias señor Martí señora Huertas ¿quieren? ¿no? ¿el Grupo Popular? ¿no? señor Fuertea sí mire nosotros vamos a votar a favor de nuestra enmienda y no de su moción precisamente porque entendemos que no recoge la esencia de la unanimidad que tuvimos escasamente hace un año estamos hablando de abril de 2022 y en abril de 2022 todos aprobamos con unanimidad con alguna con alguna excepción con la excepción de Vox pero no era sobre el fondo era sobre algunas palabras que tenía la exposición de motivos que no que no podían compartir luego había unanimidad en ese texto y ese texto decía exactamente lo mismo que nosotros decimos en el primer acuerdo el primer acuerdo es igual al primer párrafo de la de la moción por unanimidad de abril de 2022 pero además ese primer párrafo terminaba con estas frases el objetivo es claro proteger la movilidad y sostenibilidad de Paterna y minimizar el impacto del proyecto de ampliación de la A7 sobre el área de afección de nuestro término municipal y además el acuerdo tercero de aquel pacto decía que el Ayuntamiento de Paterna insta al Ministerio a poner en marcha urgentemente medidas de racionalización de la vía en el trago de 23 kilómetros como son la reducción de la velocidad máxima la instalación de radares la conducción en túnel para los camiones sensores conectados es decir en resumen una serie de medidas que fomentaban que el transporte fuera sostenible reducir la velocidad que por lo tanto hubiera menos contaminación ni menos ruidos para los vecinos del barrio de la Cañada y las empresas del polígono de forma que teníamos un acuerdo más amplio un acuerdo más consensuado claro cuando se trae una moción de parte con una única forma de ver las cosas como se expresan los acuerdos lo normal es que hagamos una enmienda y nosotros consideramos que nuestra enmienda recoge mejor el consenso que teníamos en abril de 2022 mostramos el rechazo como hemos hecho siempre y lo que necesitamos es que cualquier tipo de medida que se haga ahí sean parámetros de sostenibilidad movilidad y eficiencia gracias muchas gracias señor Martí sí yo no tendría ningún problema en afetir el punto que viven vosotros hablando de las actuaciones que se han hecho desde el ayuntamiento de recurrir el tal y de hecho le digo que estoy prácticamente seguro que que ese rebuy de cara a las actuaciones del bypass el TEL el Partido Socialista en paterna y por eso presentamos la moción sí que es cierto que es una moción que la he intentado hacer lo más simple posible buscando esa unanimidad y pensando en que vosotros se afetirían esa parte que a mí no me costa si me dijo afetxime un punto on se diga que el ayuntamiento ha recurrit buscando esa sostenibilidad y tal y cual yo no tengo ningún problema sí que tengo un problema en que el primer acord en la moya opinión dice esa vía oberta y una parte del segon dice esa vía oberta a que si se fuera un proyecto sostenible l'ayuntamiento de Patres no podría estar de acuerdo si vol pegarle la vuelta buscando esa unanimidad buscando esos acords intermitxos en que diga sí, el ayuntamiento ha lluitado el ayuntamiento ha hecho los recursos necesarios el ayuntamiento ha llegado a todos estos términos judiciales que puede estar y que en el caso que el proyecto se tenga que durar en adelante se tenga que consensuar en el ayuntamiento yo estoy encantado de acordar ese punto así que me gustaría que no tenga ese punto de decir si se hace que se hace bien no si se hace que siga en acuerdo de la ayuntamiento por supuesto no tengo ningún problema pero es que me agradaría consensuaris dos partes y no deixaréis aporto abierto a posibles interpretaciones de que de que se done perfecto muchas gracias muchas gracias bueno la enmienda que presenta el grupo socialista el primer punto es el mismo que aprobamos todos bueno excepto Vox no sé que discrepancia hubo pero pero que estaba de acuerdo en los en los acuerdos es decir que el primero entendemos que ustedes también y el grupo popular que también bueno en su día votaron a favor entendemos que sí el segundo fíjese que ni siquiera hablamos de la infraestructura es evidente que hay un problema de movilidad nosotros estamos y una de las cosas que siempre hemos dicho es que para evitar esa ampliación pues quizás la generalidad tenía que haber hecho en sus diferentes etapas pues alguna carretera radial que llegara directamente a Valencia para evitar esa circunvalación que sobre todo perjudicaba al término de Paterna no lo sé igual es verdad que ahora ha entrado una persona que estuvo en la Generalitat Valenciana y ahora está en el Ministerio que precisamente no era proclive a esa ampliación incluso yo he tenido alguna conversación con esta persona y me hablaba de otras de otras soluciones que pasaba es decir nosotros por eso en ese segundo punto no se habla del bypass es decir se habla oiga si se puede consensuar una solución con el Ayuntamiento de Paterna sostenible eficiente y que mejore la movilidad no se dice que mejore la movilidad en ese proyecto de ampliación puede ser otra cosa pero es verdad que se debe ¿cuál es el problema? el problema de los acuerdos que vemos nosotros desde el equipo de gobierno es que claro nosotros hemos agotado todas las vías jurídico-administrativas es decir la primera fase de la ampliación del bypass ya se está imputando que es la parte norte es decir esto no se va a parar ese es el problema entonces nosotros no podemos decir bueno pues el Ayuntamiento lo único que va a alegar es que está en contra y que se elimine es que se va a hacer o sea nosotros no podemos renunciar a decir bueno pues si al final se va a hacer vamos a intentar que sea lo menos perjudicial lo más sostenible etcétera etcétera yo sé que que es una posición de decir bueno pero la primera posición ya la recogen el primer acuerdo de decir oiga estamos en contra de esto pero claro cuando ya hemos llegado a la parte práctica por decirlo de esta manera en el que ya nos han dicho los tribunales oiga que no que el Ministerio de Fomento tiene la razón y lo van a hacer y de hecho ya se está ejecutando esa primera fase como administración no podemos renunciar a negociar una mejor solución de ese proyecto es decir podríamos estar de acuerdo pero claro lo que no podemos estar de acuerdo es decir solo vamos a alegar que estamos en contra y que se elimine eso no lo podemos vamos ya le decimos que no lo podemos hacer y bueno el último punto es que vamos es una obviedad trasladarle al Ministerio de Transportes estos acuerdos pero bueno a ver no sabe mal pero pensábamos que con este primer acuerdo de la enmienda que ya se ya concitó una cierta unanimidad pues se podría entrar con la unanimidad pero bueno nosotros insistimos estamos en contra de esa ampliación pero cuando ya es imposible porque se ha agotado todas las vías y se va a hacer pues intentaremos que sea lo más sostenible y menos perjudicial para nuestra ciudad bueno pues una vez visto pues se votaría primero la enmienda del Grupo Socialista y si queda aprobado pues quedaría aprobada la moción enmendada ¿vale? muy bien pues pasamos a la votación de la enmienda del Grupo Socialista votos a favor votos en contra vale pues queda así aprobada muchas gracias en esos términos la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal Vox moción sobre aplicación normativa vehículo movilidad personal señora Contelles muchas gracias señora Alcalde agradecer a a todos los grupos el apoyo por unanimidad paso a leer el acuerdo que el Ayuntamiento de Paterna continúe a través de la Policía Local de Paterna realizando cursos de seguridad vial además de realizar campañas de concienciación en los centros educativos de Paterna y a pie de calle con el objetivo de dar a conocer la Ordenanza Municipal de Tráfico de Paterna dando publicidad por todos los medios a su alcance en cuanto a material de vehículo de movilidad personal platinete eléctrico muchas gracias muchas gracias señora Contelles pues pasamos a la votación votos a favor muchas gracias la quinta moción presentada por el grupo municipal Vox para promover la formación de primeros auxilios y RCP básica en los escolares de Paterna señora Huertas sí pasaré a leer los acuerdos que ha sido aprobada también por unanimidad punto uno que el ayuntamiento de Paterna insta a la Generalitat que estudie la viabilidad a través del programa de enfermería escolar de implantar programas de capacitación para los alumnos de los colegios de Paterna primeros auxilios y RCP básica adaptados a las distintas edades de los alumnos como objetivo de equipar a nuestros estudiantes de habilidades esenciales para responder eficazmente en situaciones de emergencia y punto número dos que el ayuntamiento de Paterna insta a la Generalitat al estudio de viabilidad para implementar campañas con la participación de la comunidad educativa de los centros para aumentar la conciencia sobre la importancia de los primeros auxilios y RCP involucrando a estudiantes personal docente y padres de familia muchas gracias nos pasamos a la votación votos a favor os queda aprobado por unanimidad muchas gracias a todos y a todas fuera del orden del día hay dos puntos que se han comunicado a todos los grupos el primero de ellos es la aprobación de la actuación del plan de movilidad urbana sostenible la urgencia de incorporar este asunto fuera del orden del día viene motivada porque se encuentra cofinanciado con fondos europeos de la estrategia DUSI plan actúa y para percibir la subvención debe aprobarse antes de que finalice el ejercicio y se hace constar que ha sido dictaminada la comisión informativa de movilidad seguridad y transición ecológica este jueves 21 de diciembre vale pues primero votamos la inclusión del punto alguna intervención sobre la inclusión votos a favor votos en contra queda incluido el punto y ahora sobre el fondo alguna intervención señor Martín sí en el plan de movilidad pero nos hubiera agradado que fuera más completo por eso sostenible en la votación sobre el fondo de la cuestión enteniendo eso que nos hubiera agradado un poco de millora en el plan muchas gracias muchas gracias señor Martín alguna intervención más no vale pues pasamos a votación votos a favor votos en contra abstenciones vale pues queda aprobado muchísimas gracias y el segundo punto para tratar fuera del orden del día es el proyecto de transporte urbano municipal de paterna la aprobación en concreto del modo de gestión del servicio y la urgencia viene dada por la necesidad de adoptar este acuerdo previamente a la continuación del expediente de la tramitación del expediente de contratación para la licitación del servicio vale pues lo mismo primero votamos la inclusión del punto alguna intervención sobre la inclusión no votos a favor votos en contra vale pues queda incluido y sobre el fondo alguna intervención señor Martín si también donate el porque termine que tengo simplemente preguntar de que se trata bueno no de que se trata si realmente lo que se vota seguir en el mateix tipo de gestión que se portaba ahora en Tenglo y China del expediente si es el tipo de gestión que se aprobó en 2006 están dentro del expediente y en el y en el informe último que ha realizado el jefe de área ¿alguna intervención más? no vale pues votos a favor votos en contra abstenciones vale pues queda aprobado muchas gracias ya pasaríamos ya a robos y preguntas entre corporativos ¿alguna señora Contelles solo la señora Contelles sí señora Contelles sí es un ruego que en la calle de los Molinos delante de donde se ha instalado el parking hay un solar privado aquí a mano derecha pero en la acera en lo que es el bordillo están creciendo unos hierbajos muy grandes y impiden mucho la visibilidad además de que es una carretera estrecha de doble sentido pues cuando vas por aquí por la derecha es que no ves quién viene porque han crecido mucho se lo comenté a un a un de la brigada y me dijo es que es privado digo no porque es que está en el bordillo están saliendo las espigas esas están muy metidas en la carretera aunque había los cardineros por allí pero no tenían orden digo pues ya eligieron el pleno vale pues tomamos y la conceja lo pasará muchas gracias muy bien no hay no tenemos público ¿no? bueno estáis los asesores pero no creo que queráis preguntar nada muy bien pues nada bueno estáis evidentemente invitados a hablar del teatro y nos vemos ahí y nos felicitamos las fiestas muchas gracias a todos se levanta ese momento